Desde el Parlamento de Canarias, quiero animar a todos los venezolanos a participar en ese plebiscito el domingo. Es posible votar, hay tres lugares de votación en la isla de Tenerife, uno en Los Cristianos, en el Centro Cultural, otro en Los Realejos, en el Centro de Mayores del Toscal Longuera, y el tercero aquí en Santa Cruz de Tenerife, en el Auditorio. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estarán abiertas las urnas para participar. Y yo animo a defender esa libertad para Venezuela a través de la democracia, votando por esa libertad. Es mucho lo que se juega a Venezuela, es mucho lo que se juegan los venezolanos, y desde luego Canarias no puede mirar para otro lado. Venezuela ayudó y mucho a muchos canarios, y los canarios estamos muy pendientes y empujando para que llegue esa mejor Venezuela, una Venezuela en libertad y construida entre todos.